Y estamos de regreso con más y ahora viene nuestro segmento de moda, un súper desfile gracias a Be Prati. Está con nosotros Emily Saltos, ella es diseñadora. Bienvenida Emily. Qué gusto tenerte aquí en Esta es tu Casa. Nos traes pues una nueva colección, la colección Change, en donde tenemos algunas opciones para la mamá. Justamente ahora que se aproxima el mes de la madre y el día de la madre. Bienvenida. Sí, así es Berito, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, nosotros como Be Prati te hemos traído nuestras colecciones. Tenemos varias propuestas y quería contarte que nos hemos inspirado más que nada en el tema de la nueva normalidad. Y te traemos looks muy relajados y más que nada con este tema y el estilo de lo comfy, ¿verdad? Bueno, como pueden ver estos dos looks, es un look madre e hija. Podemos ver que destacamos el tema del denim, tenemos la chaqueta denim, tenemos además este vestido que está utilizando la pequeña de nuestra licencia Daisy Duck. En este outfit también puedes ver el vestido largo. Es un vestido que lo estamos trabajando para nuestra línea de moda sostenible denominada Change, que la pueden encontrar en nuestras tiendas. Y como puedes ver, es un vestido sublimado. Esta técnica que en realidad nos ayuda bastante con el tema del ahorro del agua. Entonces, aparte tiene el tema de los botones amaderados, que igual son insumos ecológicos que nos ayudan bastante a cuidar el tema del medio ambiente. Qué lindo, me encanta que The Pratty tenga esta responsabilidad social, es verdad, que hace moda, que tienen unos diseños preciosos, pero que además tienen esta línea Change, como tú lo mencionabas, Emily, que se preocupa por el medio ambiente, ser responsable con el medio ambiente. Así que ustedes pueden adquirir también estas prendas que además son preciosas. Acá tenemos otra opción, cuéntame de esta que también me parece linda y la combinación me encanta. En cuanto a los colores. Así es, bueno, comentándote un poco más sobre nuestras colecciones que las estamos proponiendo para el Día de la Madre, encontramos esta colección que se llama Garden. Como puedes ver, en ella sacan más que nada los colores pasteles. Tenemos este color muy en tendencia, denominado New Mint. Podemos ver el tema de la estampación de cuadros. Y esta colección la hemos combinado mucho con el tema de los cardigans, los tejidos, que son siluetas que en realidad se prestan para sentirte muy cómoda, para sentirte muy relajada. Y bueno, hemos trabajado estas colecciones en base a la versatilidad que queremos brindar en cuanto a ofrecer looks para dentro de la casa y también para poder utilizarlo fuera. Qué divino, sí. Es verdad, con la pandemia han cambiado muchas cosas. Y la comodidad, la practicidad, es lo que buscamos las mujeres. Y al mismo tiempo sentirnos lindas también con el vestuario, con la ropa. Acá tenemos más opciones. Cuéntame de esta, que está preciosa. Un vestido, pero súper cómodo, ¿ah? Es un vestido hermoso que no les puede faltar. En realidad es un vestido que lo trabajamos bajo nuestra colección nómada. Es una colección en la que destaca bastante el tema del estampado de Animal Print, pero un poco más evolucionado. Podemos encontrar el Animal Print un poco más abstracto. Y bueno, esta vez lo trabajamos en este vestido muy cómodo, que en realidad hace que tu silueta luzca súper bien por el tema del corte en el cuello. Lo adicional tiene un cinturón muy lindo del mismo color del vestido. Entonces, muy lindo. Lo pueden encontrar en nuestras tiendas. Y la verdad, sorpresa para cualquier tipo de cuerpo. Es verdad. Muy adecuado para la ocasión. Claro que sí. Y Emily, los detalles. Háblame de las carteras, de los zapatos. Porque Deprati tiene un sinnúmero de detalles con los que podemos complementar nuestros looks. Sí, bueno, como Deprati te podemos ofrecer todo, en realidad. Tenemos el tema, incluso desde los accesorios en la cabeza, los accesorios para tipo carteras. Tenemos el tema de calzado, ropa, moda. Todo lo que desees lo puedes encontrar en Deprati. Aretes también, ¿no? Sí, aretes. Y detalles, accesorios. Todo este tipo de detalles. Todo lo que nos está presentando Deprati, pues, pueden ser opciones para este Día de la Madre. De pronto usted está pensando, ¿qué le puedo regalar a mi mami? ¿Qué puede gustarle? Aquí tenemos algunas opciones. Porque creo que a todas las mamás, y bueno, en general a las mujeres, siempre nos viene bien un look distinto. Siempre es bienvenido. Aquí tenemos otro vestido floral. Cuéntame de este look. Este es uno de nuestros vestidos de la colección Garden. Te comentaba, es una de nuestras colecciones más románticas. Tenemos el estampado de las flores grandes, entre los pasteles. Este vestido es súper lindo. Es un maxi dress que lo puedes utilizar, se presta para cualquier evento. O sea, como te decía, lo puedes utilizar dentro de casa, lo puedes utilizar fuera. Pero en realidad lo que está acá en él es el tema de lo romántico y de lo cómodo que se presta para este tipo de ocasiones. Sí, yo creo que estos vestidos largos son súper románticos, muy femeninos, súper cómodos. Cuando yo me como uno de esos, me siento súper relajada, ¿no? Porque no estás preocupado, pues nada, de que nada, porque el vestido es tan largo, tan cómodo que oculta incluso cualquier cosita que quieras ocultar. Me parece súper acercado ese look también. Aquí tenemos más opciones. Otra vez, mamá, hija, cuéntame de estas combinaciones. Bueno, también no nos olvidamos de los detalles importantes que están en tendencia. Tenemos este tema de las hombreras. Como lo pueden ver, es una actualización de los básicos que teníamos antes. Siempre teníamos nuestras camisetas en el closet, pero la verdad surge esta nueva tendencia de las hombreras que los hace nos ir mucho más trendy, mucho más actual. En realidad lo tenemos en la parte de vestidos, lo tenemos para las partes de las camisetas, tanto para niñas y para mujeres. Me encanta ese vestido. Y en ese vestido negro, ¿tienes en todos los colores o solo negro? Puedes encontrar variedades de vestidos con el tema de las hombreras y, bueno, como te decía, lo puedes encontrar en varios colores. Y en este caso lo hemos utilizado con el cinturón, que lo hace ver súper bien, estiliza mucho más la figura. Y aparte tiene la abertura en la pierna, que lo hace mucho más cómodo. Bueno, sí, se ve súper lindo. Y si quieren ver más opciones o en qué colores tiene este vestido o cualquier otro look que tiene de Prati, pues están invitadísimos a que visiten su tienda online, ¿cierto, Emily? Sí, tenemos nuestra tienda digital. No olviden visitarnos de Prati.com. Y bueno, también visitarnos en nuestras tiendas. Y sus redes sociales están en pantalla también para que vean todas las opciones que de Prati nos da para este mes de la madre, para todos en casa. Pero claro, estamos ahora hablando de las madres que van a ser las, o vamos a ser las homenajeadas en este mes. Acá tenemos otra opción. Cuéntame, ¿es un conjunto o es blusa y pantalón? En realidad es una blusa y un pantalón. Es algo que se está utilizando mucho ahora el tema del matching set. Este en realidad es el mismo print, pero si puedes ver es como que los colores en negativo. En la parte superior tiene el fondo más claro y bueno, viene el tema del print y en la parte del pantalón todo lo contrario. Entonces se está utilizando bastante. También tenemos el matching set del mismo print en la parte superior, en la parte inferior. Incluso con prendas que les puedes utilizar tipo chaquetas. ¡Qué chévere! O sea, podemos combinar como nosotros queramos en ese sentido o necesariamente tiene que ir el pantalón con la blusa. Lo puedes combinar como tú prefieras. Igual esto es algo que se está viendo muchísimo, pero tienes la propuesta para que la puedas utilizar como tú desees. ¡Buenísimo! Ahí nos dan algunas opciones, ahí hay que ser creativos también. Tenemos otra y cuéntame sobre estos colores también que, bueno, son nude, que son siempre perfectos. Yo creo que siempre vas a quedar bien con estos tonos, ¿no? Siempre te van a lucir bien. Bajo el tema de la comodidad siempre viene acompañado el tema de los colores pasteles. Puedes ver aquí, por ejemplo, ella tiene su cardigan. Es un cardigan que tiene la parte bajo los botones abiertas, acompañada con una falda de gabardina, una hebilla muy grande amaderada. Entonces todos estos temas están muy, muy trendy en este momento. Y el tema del estampado también lo puedes notar, que los cuadritos puedes hacer tipo set con tu hija, lo están utilizando todos ahora. Qué chévere, claro. El cardigan tiene estos cuadraditos en tonos nude, beige y el vestido de la niña también tiene cuadraditos en rosa y se ve súper lindo. Me encanta esa combinación y los accesorios. Se dieron cuenta, la cartera también tenía ese tono rosa que vestía la niña en el vestido. Así que, bueno, ahí podemos entre mamá e hija hacer unos match divinos y para las fotos, perfecto, ¿no? Porque ahí podemos también sacarnos muchas fotos y lucir súper bien. Aquí tenemos más opciones. Esos cardigans, Emily, están divinos. Los tienen de todos los colores. Precioso. Sí, tenemos una gran propuesta de cardigans. Tenemos estos que son con bloques, colores pasteles, tenemos unicolores, cardigans abiertos o incluso sweaters. Porque el tema del tejido ahora se está utilizando mucho más que nada por la comodidad que te ofrece. Puedes pensar que de repente es un poco caluroso, pero para nada. O sea, son fibras de algodón que te van a hacer sentir igual muy bien. Esa es una muy buena aclaración porque quizás como es costa o en la costa dicen, no, esto es muy caluroso. Pero también hay que entender que la cosa, pues estamos en el interior, hay el acondicionado y como tú dices, las texturas son frescas. Así que nos viene súper bien. Me encanta, Emily. Todo lo que nos has traído, como siempre, Deprati siempre nos trae cosas distintas y muy bonitas. Nuevamente, recordar a nuestras amigas que nos están viendo dónde pueden visitar y dónde pueden realizar sus compras online. Bueno, nos pueden visitar en nuestras tiendas. Tenemos nuestras tiendas en Guayaquil, Quito y Manta. Y también pueden visitarnos en nuestra tienda digital en deprati.com. Gracias, Emily. Súper lindo todo. Muchísimas gracias por visitarnos y traernos todas estas propuestas para el Día de la Madre. Mientras tanto, avanzamos en el programa y Hernán está listo también para darnos más información. Hernán, ¿cómo estás?